Música 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 Voy a salvar una águila de que se ahogara Nuestra ruta del cauce del Reino Lopó hemos rescatado esta águila que vamos a ver si la secamos y por ella misma puede alzar el vuelo Música 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 Nuestra preciosa amiga la águila parece que ya está preparada para tomar vuelo, vamos a liberarla a ver si lo consigue Música 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 Música